Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a Colgados del Aro. ¿Qué tal, Antoni? Muy bien. Bueno, hoy no vamos a hacer ni vamos a anunciar el que viene y ya entramos en materia. Claro, porque así le quitamos tiempo, ¿no? Claro, y aparte que va a ser mucho más interesante, cosa que no se puede decir de todos, va a ser más interesante estando él que no estando. Con lo cual, es un honor para Colgados del Aro tener al gran Sergio Llull. ¿Qué tal, Antoni? Muy bien. ¡Qué fresco vienes, ¿no? Ahí con el polo... Con el polo oficial, ¿no? Con el polo nativo, sí. Bueno, ¿qué tal? Bien, bien. Sí, sí, ya he recuperado y todo bien. Bueno, yo pensaba, cuando estaba pensando un poco en la entrevista, os quería dejar, como sois padres, bueno, tú ya vas por el segundo, ¿no? Sí, viene ahora segundo, ¿no? Viene en julio. ¿Qué hablasteis? Porque como Antoni ha tenido un niño, digo, pues siempre le gusta comentar cositas de los niños y ya, pero claro, después de lo que pasó ayer habría que empezar por ahí, ¿no? Yo no sé cómo te enteraste. Bueno, nosotros estábamos volviendo de Manresa, habíamos jugado allí y estábamos llegando para coger el AVE en Lérida y ahí nos enteramos de la noticia por las redes sociales y la verdad es que todavía no te lo crees, ¿no? Es algo, una noticia pues muy trágica y que toca mucho al mundo del baloncesto. Además, yo que he estado pensando, ¿no? El impacto, bueno, estamos hablando de una megaestrella, ¿no? Pero hay también un poco de esto de que al final piensan que los deportistas son superhéroes y más esto, ¿no? Y como que no cuadra mucho que estas cosas y pasan constantemente como que... Se es inmortal, ¿no? Cosa que es totalmente mentira. Claro que la vida es igual para todos y, bueno, al final creo que hay que vivirla al máximo, exprimirla al máximo y disfrutar cada día con tus seres queridos como si fuera el último. Tú no estuviste en la final de China, pero sí estuviste en la de Los Ángeles con él o con aquel final tan bonito, ¿no? Cuando fueron a mostraros vuestros respetos, ¿no? Sí, hemos tenido la oportunidad de jugar varias veces contra él y, bueno, aparte de lo grandísimo jugador que era, que todo el mundo pues lo ha visto por la tele, era un fenómeno como persona, ¿no? Siempre respetaba a los rivales y la verdad es que es algo que te deja marcado. De las cosas que habéis dicho, los que godíais, se habla siempre de un competidor casi extremo, ¿no? Y en eso yo creo que tú eres un poco de esa pasta, ¿no? Porque... Bueno, un poco. Claro, él era... No, un poco, un bastante, ¿no? Pero, hombre, si eres un hombre que sí que es verdad que transmite el amor por el juego, la pasión, la competitividad, ¿no? En eso yo creo que sois bastante parecidos. Sí, yo creo que a ninguno de los dos nos gusta perder, ¿no? Al final lo damos todo por el equipo y yo lo que intento siempre es jugar al 100% y dar mi mejor versión para ganar, que es lo que nos gusta. Yo creo que él, un poco por cerrar con Sergio el asunto de Kobe por reciente, él cambió a partir de los anillos con Pau, yo creo que él también por edad y eso... Se dulcificó, por decirlo de alguna forma. Se dulcificó un poco y, sobre todo, se hizo un ser más colectivo. Yo creo que hasta esa etapa él era un solitario muy competitivo desde esa sensación de soledad, de él contra el mundo, ¿no? Y también se habló mucho en esa etapa primera, incluso después también, que fue un compañero difícil, pero también se decía de Michael Jordan, ¿no? ¿Es condición sine qua non ser un compañero difícil si eres un gran competidor? Bueno, al final yo creo que gente de la categoría de Michael Jordan y Kobe Bryant son, primero, muy exigentes consigo mismos y, claro, después se lo exigen al resto, ¿no? Y se lo exigen de igual medida que, por ejemplo, Kobe se lo exigía a él y, claro, a lo mejor si le exiges a un jugador que no tiene ese talento, que compita o que sea un poco como tú, pues al final te frustra el que no pueda llegar a dar ese nivel. Te lo digo porque, en un ejemplo como el del Real Madrid, vuestro, de tantos años seguidos de éxitos, con una base más o menos fija, que se va matizando, pero normalmente esos modelos necesitan, para ir renovando la motivación, una tensión intrínseca de horno central continua y que necesita sus vías de escape, desde luego, para que eso siga funcionando, ¿no? ¿Cómo los que lleváis todo el tiempo en ese proyecto vais insuflando de la presión o de la tensión necesaria a ese equipo? ¿Cómo calentáis la olla en vez de que se apague de éxito, por decirlo de alguna forma? Claro, claro, eso hay que mantenerlo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que cuando estás en una racha positiva, en un ciclo ganador como estamos nosotros, no te cansas nunca de ganar. Entonces, eso es lo que mantiene viva esa llama, ¿no?, el querer hacerlo bien y el querer volver a sentir esa sensación de victoria y de felicidad por el trabajo bien hecho. Había, una vez, no sé, hablando de un corredor de fórmula, no sé, era Sumaker o alguno de estos y tal, y decían que hablaban también de esa vertiente, ¿no?, quizás más áspera y eso, y decían, claro, pero es que estamos hablando de un tío que se sube a un coche y se pone a 350 por hora. Claro, muchas veces queremos a seres excepcionales que luego, si digamos, salgan de la cancha y sean, pues eso, vamos a tomar unas cañas y, claro, una cosa lleva a la otra, claro. Sí, esto de, claro, habría un punto en común entre la gestión deportiva de un equipo ganador y los sexólogos, ¿no?, mantener la llama, ¿no?, mantener la llama viva. Pero, Sergio, tú eres un jugador diferente después de este asunto de las lesiones, es decir, no solo en la pista, también mentalmente, claro, ha ido coincidiendo con otras etapas de tu vida, de maduración, pero reconoces en ti mismo, te miras al espejo y reconoces los cambios que has sufrido en estos últimos dos, tres años. Sí, han sido cambios muchos mentales, luego a la hora de jugar a baloncesto, pues también tienes que adaptar un poco tu juego, ¿no?, y antes a un jugador, pues, que me servía mucho de mi físico, de ir siempre para adelante y nadie me podía parar y ahora, pues, es diferente, ¿no?, por la parte de la lesión, pues, me coincidió también con el hacerte un poco mayor, el pasar de los 30 y al final tienes que evolucionar con tu juego y luego, personalmente, pues, entre las lesiones y el ser padre, que tú también, pues, ahora lo sabrás, ¿no?, pues, te cambia todo, ves lo que es realmente importante. Lo que pasa es que has caído en la… vamos a ver cómo lo llamo, en la zanja, la zanja del padre todavía joven que busca el segundo enseguida, ¿no? Un poco tratando de aprovecharlo, paliar… Encontrando huecos, ¿no? Si vas a estar un tiempo sin dormir, mejor que sean dos años seguidos y después ya te tranquiliza. Eso es el tema. Pues, claro, tú al final son cuatro o cinco años. No, que está verdad que tú estás… estás… ¿Tienes ahora 30 ahí? 32. 32, no, iba a decir a mitad de carrera, quizás no a mitad de carrera, pero, claro, en los… con la longevidad ahora de los jugadores, que estamos hablando que te quedan millas… Sí, bueno, espero que me queden, ¿no? No sé si llegaré a los 40 como Felipe, que eso ya son palabras mayores. Los pibos igual lo tienen más fácil, ¿no? A lo mejor se pegan más ahí abajo, pero no tienen que correr tan rápido a veces, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, la pérdida, digamos, de pujanza física la pueden como tapar un poco más, ¿no? Mira, no sé, pues es el mismo caso de Felipe… Sí, bueno, de hecho, y tenemos que volver a Kobe, fijaos lo que es el destino, ¿no? Él tiene este accidente y muere el día del cumpleaños de Vince Carter, 43 cumpleaños, todavía jugando en la NBA, que es el único jugador de perímetro que ha superado a Kobe en cuanto a temporadas en la NBA, Kobe 20 temporadas, y Vince Carter está jugando la número 23. Claro, los pivots, pues Robert Paris, Jabbar, se entiende que es más fácil, ¿no? Oye, Sergio, ahora cuando pasa el tiempo y superas una lesión como la has superado, me imagino que igual se puede hablar un poco de la visión de ese año prácticamente que estuviste retirado. Y yo he visto, por ejemplo, hay casi un documental que hicieron sobre tu recuperación y tal y tal, y claro, todo tiene mucha épica y todo eso, ¿no? Pero yo afortunadamente no tuve una lesión tan grave, pero es una putada, o sea, las pasas canutas. ¿Qué porcentaje en ese año de lesión, qué porcentaje es como yo puedo con todo y qué porcentaje estás ahí metido diciendo, no veo la luz? ¿O no llegaste? Igual tú no llegaste a... Sí, no, hay momentos para todo. Yo creo que con una lesión tan larga, pues hay días que ves más avance, que te motivan más, estás más feliz, ves que avanzas y luego a la semana siguiente, pues ves que te duele otra cosa, que parece que va más lento y al final es metértelo en la cabeza, que va a ser una recuperación muy larga. Yo estuve pues ocho meses y medio hasta volver a jugar, pero es que luego cuando vuelves a jugar, tiene que pasar un tiempo para perder otra vez ese miedo, coger la confianza que tenías antes y... Hay un efecto un poco champán, ¿no?, con las lesiones largas. Quiero decir que yo recuerdo tu primer partido y tal, o sea, fue lo soñado, ¿no? Y tú viste, de repente vuelves y que la gente flipaba, flipaba, diciendo, pero bueno, este chico ya ha estado ocho meses sin jugar y está como si hubiese sido al día siguiente, ¿no? Y luego si entras, ¿no? Hay un efecto de esos, de euforia momentánea y luego cuesta entrar ya en el día a día. Sí, está claro que el primer partido lo juegas como si te fuera la vida en ello, ¿no? Y tienes muchas ganas de volver a estar con el equipo, de volver a entrar en dinámica de equipo y bueno, ese partido salió bien porque ganamos también, era un partido importante contra Panathinaikos de playoff y salió un poco todo rodado, pero sí que es cierto que después requieres de un tiempo largo de adaptación, de perder ese miedo que te he dicho mentalmente sobre todo. De paciencia, ¿no? ¿Tú eres paciente o no? Poco, muy poco, ¿no? Cada vez más, pero no soy poco. Lo estás mejorando, pero todavía... Oye, y has tomado ejemplo... Bueno, primero, si tienes que cambiar cosas de tu juego, porque tu cuerpo es nuevo, sigues consejos de entrenadores, has tomado ejemplo de algún jugador, no sé, pues se dice que Jordan después de la retirada cambió mucho su juego, LeBron James también desde su regreso a Cleveland, ya con menos... Fíjate con quién te está comparando, ¿eh? Pues mira dónde te está poniendo, ¿eh? Tomar ejemplos de jugadores que han tenido un gran nivel, pero muy famosos también y que ha sido bastante claro que han cambiado su juego, ¿no? Pues que han pasado de tirar más desde fuera a tirar menos o buscar menos uno contra uno, no sé, muchísimas cuestiones, pero tratando de mantener el alto nivel. ¿De dónde tomas referencias o dónde las puedes tomar? Bueno, yo tengo la suerte de compartir equipo con grandísimos jugadores, tanto en el Real Madrid como en la selección, y al final vas haciendo como una esponja, ¿no? Y escuchas los consejos de todos, pues Ricky, Mar, Rudy, Felipe, cuerpo técnico también, por supuesto, es una parte fundamental en eso. Antes de volver a jugar estuve trabajando con Paco Redondo en la técnica individual, pues para lo que antes te ibas de los defensores por físico, pues ahora intentarlo hacer de otra manera. No, y además yo recuerdo un día hablando con Randy Knowles, Randy Knowles, ¿no? El de, bueno, yo iba a decir el del Juventud, vamos, el de Juventud. Yo estuve entrenando con Randy en Madrid, sí. Claro, y él decía, me acuerdo, con un clásico, el tiro de Ricky Rubio, un clásico, un clásico de bate que llevamos mucho tiempo y tal, y él decía, él comentaba que lo que necesitaba Ricky era parar unos cuantos meses porque esas cosas, esas mejoras en, digamos, en técnica individual necesitan meses. Claro, tú desde el 2009 que empiezas a ir a la selección, claro, tú no has parado, que igual esa lesión, por ponerle algo, en fin, bueno, igual te permite, ¿no?, el trabajar ciertos aspectos que en la, cuando estás metido en competición no lo... Sí, está claro que tienes ese tiempo necesario, ¿no?, para pulir detalles de tu juego. Al final, durante la competición es muy difícil encontrar un hueco porque tienes que entrenar, rendir en los entrenamientos y después, entre los viajes, partidos, pues es más complicado, aunque siempre intentas sacar un hueco, pero sí, en ese aspecto me ayudó, pues, a intentar ser mejor jugador. Y poniendo un poco en el balance la posible, bueno, digamos lo físico y lo tiro, ¿tú crees que ahora en completo eres mejor jugador que hace, por ejemplo, dos o tres años? Bueno, todavía no, espero serlo dentro de poco, pero yo creo que todavía, pues, me queda por trabajar bastante, me queda también, pues, leer un poco mejor las situaciones del juego, en cuanto tirar de fuera, cuando penetrar, y eso son cosas que todavía estoy adaptándome a ello. Que, por cierto, tú eres un uno... Tú eres un uno, un dos, exactamente tú. Este es otro debate aquí, no sé si nos ves, pero aquí le hemos dedicado muchas horas, ¿eh? O sea, debatir... Pues no sé si te lo voy a poder resolver, porque... No, un día hicimos, acabó, creo que acabó como un dos, uno, uno, treinta y cinco o algo así, hicimos una media entre todo lo que dijimos, y andabas un pelín más cerca del base, ¿no? Bueno, no, a mí lo que me gusta es jugar, y a mí de lo que me saquen, yo creo que eso es una ventaja para mí, el poder jugar en dos posiciones, y dependiendo, pues, un poco de lo que quiera el entrenador o el equipo en ese momento, a poder jugar en las dos, yo me siento cómodo en las dos, y... Oye, ¿y os ha cambiado más, como estilo de juego, manera de jugar, la llegada y explosión de Tabárez que las marchas sucesivas, pues, de Mirotic, del Chacho, de Luka, es decir, sois un equipo, erais un equipo sin esos jugadores y con ellos más reconocible de lo que sois ahora, porque de repente hay un pivot muy grande dominante? Bueno, yo creo que Edi nos ayuda muchísimo, aparte nosotros, pues, nos gusta ese juego dinámico, ¿no?, de transición, de contraataque, y para eso tienes que defender muy bien, y el tener a Edi ahí en medio, pues, a los rivales se les hace de noche, ¿no? Está claro que, desde que llevó Pablo Lasso, pues, tenemos un estilo reconocido, y la verdad es que nos está funcionando bastante bien. Oye, yo quería ir al, es que el 2009 para ti fue un año muy importante, fue la primera vez que fuiste a la selección, y tú, refrescame, que seguro que lo tienes más, más, bueno, o lo tienes más claro que yo, ¿fuiste a la selección de invitado o no? ¿Fue una lista abierta? ¿Cómo fue? ¿O ibas de invitado y al final pillaste? Había 11 jugadores, entonces quedaba una plaza, que era la de Bernie Rodríguez, que se había lesionado y no pudo, y entonces éramos cuatro jugadores para esa plaza. Estaba Guillem Rubio, Carlos Suárez y Saúl Blanco, y yo, y bueno, al final pues me, Escariolo me escogió a mí. Yo no te voy a decir quién, pero alguien que estuvo en aquella concentración, preguntando y preguntando, porque fue tu primera aparición y tal, y te metiste en el equipo, y luego tuviste tu relevancia y tal, la frase con respecto a tus otros tres compañeros, cuando dejó ahí dice, es que se los comió vivos. Así fue, uno que estuvo allí diciendo, y te ganaste. Bueno, era una oportunidad única, yo creo que había que aprovecharla, y lo di todo, al seleccionador le gustó, y luego otra duda de aquel año, el famoso último tiro contra Turquía. Ahora igual ya se puede hablar, bueno, no sé, se dijeron muchas cosas y tal, estaba planeado, no estaba planeado, fue una decisión de Sergio, fue una decisión tuya, fue falta. Se podía hablar desde la mañana siguiente al tiro ese, falta fue, porque luego sacaron una foto en la gigante, creo recordar, que era una falta clarísima, la jugada era para el jugador que tuviera defensora, Iliasova, de Turquía, entonces Iliasova se puso a defenderme a mí, y me tocó ir para adentro. Claro, pero luego a Marquez, claro, a nosotros nos confundió también, porque bueno, primero, eras debutante, era una situación, en aquel campeonato, estabais jugando con Gran Bretaña, prácticamente España estaba eliminada, y al final fuisteis campeonista de Europa, y luego claro, sale Marquez y tal, dice, joder, es que esto se va a tener que jugar un veterano, o algo así, y entonces hubo una pequeña confusión, ¿no? Sí, lo que pasa es que Marc lo decía, haciendo referencia un poco a los árbitros, como que el joven se la había jugado, y al joven no le iban a pitar esa falta, que si se la hubiese jugado Navarro, o cualquier otro, seguramente se la hubieran pitado. Pero bueno, ahí fue un poquito, ahí te empezamos a conocer realmente, claro. lo que pasa es que al final, este tipo de polémicas es más... No, pero lo digo en sentido positivo, quiero decir, era un partido muy importante, y tal, y tú recién llegado a la selección, o sea, que te jugases y te fueses para adentro, ¿cómo fue? Y dijimos, olé, o sea, bueno, eso va un poco con el carácter de cada uno también, ¿no? Como comentábamos antes con lo de Kobe, a mí, pues no me gusta perder a nada, a mi hermano tiene cinco años menos que yo, y desde pequeño lo tengo frito, porque no, no me dejo ganar a nada, y eso va un poco, pues con el carácter, y en ese momento, pues tome la responsabilidad. Oye, entre vosotros, no solo en vuestro equipo, compañeros de selección, o con colegas de otros equipos, de Liga Endesa, tenéis esa conversación de lo duro que son los calendarios, y establecéis una relación directa con las lesiones, quiero decir que sigue habiendo cada vez más lesiones, ¿no? Sobre todo en equipos que jugáis competición europea y competición nacional. Sí, cada vez hay más lesiones, y cada vez son de más gravedad las lesiones, ¿no? Porque, bueno, yo me lesiono el cruzado, y a lo mejor soy yo que solo lo veo cruzados, pero ha habido un montón de jugadores, pues Will Criburn, Criburn del CSK, un montón de futbolistas también, ¿no? Y al final, hombre, el calendario, yo creo que es muy exigente, y está claro que a lo mejor algo influye, ¿no? Influyen muchos aspectos en una lesión de este calibre, pero sí que es cierto que a lo mejor entre las ligas, pues se tendrían que reunir y poner un poco de acuerdo para hacer un calendario más sensato, porque luego también ahí están las ventanas de la selección, y claro, nosotros no podemos ir, porque el mismo día que juega la selección, nosotros jugamos un partido de Euroliga con nuestro club, que al final es el que nos paga, y en el que tenemos que estar durante la temporada, ¿no? Entonces es un poco caótico el tema del calendario. Oye, tu leyenda, porque ya, sobre todo, bueno, en la selección, pero hoy en el madridismo, quizás un poco más, tu leyenda acerca de los tiros imposibles, ya tiene las favores, bueno, tiros imposibles, mandarinas, no sé, tu relación con la mandarina, ¿te estás cómodo cuando dices, va, una mandarina de Juli y tal? No te... No, a mí me da igual, lo que pasa es que ahora lo llaman mandarina a todo, a cualquier cosa, si haces una bandeja para ganar, también es una mandarina, y al final... Pero de tus grandes mandarinas, o grandes tiros, vamos a dejar la mandarina, de tus grandes tiros, si tuvieses que elegir uno... Uf, eh... Es difícil, eh... Tengo dos, eh... la Copa de Rey de Málaga contra el Barça, para ganar esa Copa del Rey, y luego por lo espectacular que fue, que también fue para ganar el partido, el de Valencia, de campo a campo, el campo del Valencia además, un partido muy reñido, y... Oye, estos tiros se siguen ensayando, se ensayan más que hace 10 años, después de los entrenamientos, ¿tenéis más permisividad de los entrenadores ahora que antes? Sí, no es que se ensaye, o sea, se ensaya modo de juego, ¿no? A veces pues haces una pequeña apuesta, una comida, una cena con algún compañero, y tiras de medio campo, o acaba el entreno, pita al entrenador, y si tienes el balón, pues lo tiras, a ver si... si entra, ¿no? Y no es algo que se entrene, que le eches muchas horas... pero que te dejen, ¿no? Sí, permiso tenemos para... Cada más, a mí hay una cosa, porque hay situaciones en el juego, que a veces es un marronazo, que se la esté jugando a alguien, queda en tres segundos, dos en posición, tú estás esperando que se la juegue, y de repente te la dan, ¿no? Yo creo que el 99% de los jugadores dicen, para mí, joder, no estabas tú y tal, pero a ti en cambio es algo que claramente te estimula, o sea, con que te dejen, eso, tres segunditos te vale, ¿no? Sí, yo creo que al final esos son los tiros fáciles, ¿no? Porque no te queda otra opción que intentar tirar desde donde estés para intentar meter la canasta, luego esos tiros pues hacen bajar bastante tu porcentaje también al final de año, pero bueno, entra uno de vez en cuando y la gente se vuelve loca. Y Sergio, el asunto de no haber ido a la NBA, eso ya, aunque te queda todavía mucha carrera, ¿va a quedar así? Algún día tú serás capaz de contarlo, de relatarlo exactamente. Quiero decir que a mí me parece que hay un punto muy bueno si se le da el relato adecuado, que es que si tú no has querido, porque claro, a mí, sin yo saber nada, a mí me ha preguntado mucha gente, que por qué ellos no iban a la NBA, ¿por qué no? Tú que le conoces. Me echaban la culpa a mí, ¿no? Oye, te han dado el pésame por lo de comirla ya muchas veces. Pero si tú efectivamente no has ido a la NBA porque no has visto algo que te cautivara más que la situación que tú podías vivir, no solo desde el punto de vista profesional o deportivo, eso con un relato es una excepción y como excepción puedes llegar a ser admirable, que alguien renuncie a lo que es tan llamativo, tan atractivo para la mayor parte del resto. ¿Tiene un poquito de eso? Sí, tiene, bueno, lo he explicado muchas veces, ¿no? Al final, esa puerta, pues no la he cerrado, yo creo que nunca hay que cerrar puertas, pero lo que sí es que estoy muy contento en el Real Madrid, yo de pequeño soñaba con jugar en el Real Madrid y estoy aquí, ¿no? Al final, a mí lo que me gusta es competir, me gusta competir por la Copa del Rey, me gusta competir por la Euroliga, por la Liga CB, y creo que eso es algo que allí en la NBA, pues hay dos, tres equipos, cuatro que juegan por ganar el anillo, que es una competición. Al final, no tiene otra explicación que el ser feliz aquí, el querer ser, cuando me retire, pues uno de los jugadores importantes de Real Madrid y dejar aquí mi huevo. Pero unos, unos mesecitos allí, un poco para, para todos los que queremos, o sea, y nos encantaría el ver, bueno, este claro, luego nos llaman del Madrid diciendo, ¿pero qué vais diciendo por ahí? Y tal, ¿quién vino que le dije a Campazo? A Campazo, y me dijo, no, vete a, tienes que ir a la NBA a probar y tal. No, pero es lo que dice, a todo el mundo le parece extraño. Claro, pero como aficionado, a ti ya te hemos visto, te has medido a todo, pero sí que es verdad, y hablo ya por mí, que claro, el verte competir, digamos, cada dos o tres días con todos esos superjugadores, además, en tu posición, ¿no? Pues que mola, o sea, que molaría, vamos, que lo sepas, ¿eh? Que sepa. No, imagino que mucha gente... Que molaría verte con Harden. Mira, al final acabó Westbrook en Houston, o sea, con lo bien que hubiese estado ahí. No hay minutos ni balones ahí para jugar ahora. ¿Cómo ves, la temporada de Neuroliga y sobre todo, este Larkin, ¿está intratable o...? Sí. Sí, sí, está a un nivel increíble. Lleva cuatro MVP's de jornada seguido, es algo que no se había hecho en la historia de la Euroliga y, bueno, el otro día le sufrimos en el Palacio y es un jugador que ha mejorado muchísimo y que ahora está con una confianza impresionante. Pero, en una Final Four, dos partidos seguidos a ese nivel no es tan fácil, ¿no? Bueno, todavía queda para la Final Four, antes hay que... Él hizo uno, ¿no? Claro, está claro, es que ahora dicen el EF, el EF, claro, el EF hay que recordar que fue finalista ya el año pasado. el año pasado. De hecho, el EF me recuerda un poco a nosotros cuando ganamos la primera Euroliga, que éramos un equipo, pues, que llevábamos un par de años en Final Four, que no conseguíamos ganar, que habíamos llegado a la final, pero se nos había siempre escapado y la verdad es que tienen un grandísimo equipo y, bueno, están primeros destacados. Se le ve a más que el año pasado, yo no sé cómo quedó en temporada regular, yo creo que fue el equipo, no quedó entre los cuatro primeros, no tenía la ventaja. Bueno, me da igual, pero que la liga regular que está haciendo este año es mucho mejor que el año pasado. Ha perdido tres partidos solo. Sí, ha perdido tres. Ahí se ve que tiene, claro. Lleva tres de ventaja sobre el segundo, están intentando. Y el asunto este de, que ahora, bueno, se está hablando mucho en los últimos meses, sobre todo en fútbol, pero también en baloncesto, el asunto este de los cánticos, de los gritos, de que el aficionado tenga derecho a insultar al jugador, al final os ha pasado a todos. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que habría que insistir mucho para reducir, limitar eso? Ahora que eres padre, lo ves desde otra perspectiva, yo lo pienso mucho, digo, con mi hijo, es que me va a costar ir a un partido, ¿no? ¿Por qué tienes que exponer al niño a huir esas barbaridades? Sí, bueno, es una situación que por desgracia creo que se ha normalizado, ¿no? El ir a los estadios, pues a desahogarte y en vez de animar a tu equipo, que es como debería ser, pues a insultar al árbitro, al rival y al final incluso a tus propios jugadores, ¿no? Hay alguno que pierde los papeles y lo más triste es cuando vas a jugar a campos y el de la primera fila te insulta y al lado tiene un niño, ¿no? Que al final estamos dando muy mal ejemplo y mostrando unos valores que creo que ni el baloncesto ni el deporte debería mostrar, ¿no? Este fin de semana, pues salió Rodiñaki Williams, unos cánticos racistas y bueno, yo creo que es algo que se debería buscar una solución, pero también creo que tiene difícil solución, ¿no? Porque es algo que se ha normalizado y... De todas más, tú eres, para ser un jugador del Madrid, que evidentemente ya simplemente por llevar ese escudo, como le puede pasar a otro equipo, hay en campos, digamos, más hostiles, entre comillas, ¿no? Pero, no sé, me da la sensación como que tú eres un jugador querido, ¿no? Dentro de lo que te puede querer. Bueno, pues eso. No, quiero decir que tampoco, no sé, no, igual estoy equivocado, ¿no? No, yo tampoco noto odio hacia mí, ¿no? Ahí a donde voy. O sea, que hay personajes, yo que sé, pues no Felipe, pues a Felipe, pues bueno, no es lo mismo, ¿entiendes? O Rudy, incluso. O Rudy, efectivamente, ¿no? Sí, Rudy. Pobre Rudy. A lo mejor a mí no me insultan porque está Rudy, está Rudy al lado, ¿no? Pero sí que es cierto que al final, pues no sé, pues intentas jugar siempre de una manera noble, intentas lo mejor para tu equipo, pero siempre pues respetando al rival, respetando a la afición rival y a lo mejor pues por eso no... No, no, eso de llegar no es ninguna tontería lo de tener al lado un jugador que es más criticable. A mí me pasó yo cuando iba con el Madrid al campo del Barça, por ejemplo, que se repartían un poco la bronca y de repente fui al Caja Bilbao y me planté un día en el campo y era el único exjugador del Madrid y... Ahí te mataron. Fue, bueno, bueno, pero fue absolutamente desconcertante. Oye, ¿y ya no te molesta que los periodistas de aquí de Madrid no sepamos pronunciar bien tu apellido? No, ya me he acostumbrado. No me he acostumbrado. De hecho, es curioso que los jugadores balcánicos que hemos tenido, serbios, croatas, lo pronuncian perfectamente. Y luego aquí en Madrid no hay manera. Oye, tú sabes, bueno, tú eres menorquín, estuviste en La Salle, o sea, mira, muchas veces lo he pensado, porque yo llevo veraneando en Menorca mil años, no habías nacido tú casi cuando empecé a veranear y en La Salle estaban hijos de amigos míos y tal y muchas veces lo he pensado, digo, seguro, y yo alguna vez iba ahí a recogerles y tal y tal y seguro que andabas por allí. Y digo, mira, joder. Sí, sí, ahí me crié. Empecé a jugar con cinco años en La Salle Mahón y bueno. Aunque te quede mucho para retirarte, ¿tienes un medio plan, idea de vida para cuando lo dejes? Sí, la idea es quedarme aquí en Madrid, a vivir en Madrid y trabajar en algo relacionado con el deporte, si puede ser en el Real Madrid, pues mucho mejor. Hombre, ven, ven, hombre, ven. Mira, levántate. De las mandarinas. Siento ya. Menos más, no, hoy sí te puedes sentar porque hoy vienes más o menos bien. Se nota que venía Julián. Te he dado un chándal bonito. Has traído un chándal bonito porque el otro día estabas de indigente total. ¿Ya vengo aquí a joder la entrevista? No, bueno, estábamos ya terminando y por si querías algo, ya que has sido un poquito así ahí empujado y has dicho, ¿qué pasa? Empujado para que vengas, si no venía, porque él, sabéis que va a programas de millones de espectadores. es verdad. Los que me dejan hacer monólogos. ¿Lo has hecho ya aquí o no? No, no, no. Como ahora es muy gracioso, si ha sido yo. Qué mal rato pasé, qué nervioso he estado, madre mía. Que va, pero joder, estuvo muy bien. Y aquí ha hecho monólogos hasta Romay, en el fondo. Es una pregunta que tenía yo. Imagínate, piensa en el futuro, ¿quién puede ser el nuevo Iturriaga del baloncesto? Un tío con mucha jeta que se puede dedicar al espectáculo, de los de ahora, incluido tú. ¿De los de ahora? Uf, sería complicado ahora, ¿eh? Bernie. Bueno, Bernie. Bernie. ¿Está en la zona? Muy salado. ¿Qué? ¿No? Hombre, Bernie vino aquí. Tú te refieres un Joaquín, ¿no? No, no tan cansino. Uf. No, es que Joaquín, todavía está activo y yo ya me he cansado. Claro, 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 no le van a dejar. Yo debería, se debería callar hasta que... No se te ocurre ningún Iturriaga ni Romay, gente que lo vaya a ser presentadora de televisión. No se me ocurre ninguno. Porque tú lo has descartado. Yo he descartado, seguro. Bueno, se ha hecho un monólogo. De todas formas, esto lo descubres después, ¿eh? Quiero decir que igual un buen día Sergi no tiene pensado y igual está allí pescando un día y se ha ido un poco aburrido. Le llaman, oye, vente a presentar un programa. También él vivió otra época a nivel profesional cuando jugaba. Que no tenía ahorros, ¿no? No tenía ahorros. Yo creo que en los de la actualidad hay que buscar en niveles medios. Las estrellas no van a necesitar. Él sería como Corbalán de su época que no le ha hecho falta hacer el mamarracho después de la tirada. Habría que pensar quién sería el Iturriaga de ahora a nivel baloncán también. O sea, un buen jugador pero que luego necesite seguir trabajando. ¿Qué número estaba en la lista de los mejores jugadores? ¿20? ¿22 o 23? Ojo, ¿eh? ¿22 o 23? Que daba el pego en los partidos pero que luego, por ejemplo, en uno contra uno ¿tú ganabas a todos tus compañeros? O sea... Mira, te voy a decir, yo no sé, no, te voy a decir una cosa. Siempre he odiado el jugar uno contra uno. Toda la vida. Eso ya se hace muy poco. Cuando pierdes cuatro partidos se hagan. Pero después ya se cago. No, no, pero yo teníamos a Carmelo Cabrera y tal, entonces tú llegabas y te estabas cambiando en el vestuario y venía, venga, bajamos ante Juro uno para uno y tal y decía que no, que a mí me gusta jugar cinco para cinco a mí uno para uno no... Qué necesidad, qué necesidad, efectivamente. O sea que... La post dos del juego colectivo ahora, ¿eh? Madre mía. ¿Y qué tal la entrevista? ¿Qué le habéis preguntado? No, bien, bien, un poquito de todo. No, bien. No sé si ha quedado... muy bien, muy bien. No sé si... Me han tratado bien. Si tienes alguna cosa, tío... El último jugador del Madrid que vino fue Luka, a lo mejor. Y mira. ¿Sí? Yo creo que sí. El último, sí. Joder. Campaz estaba en Murcia. Campaz ha estado dos veces aquí, pero... Sí, pero no... No sé si vino después o antes que... Joder. O sea que solemos adelantar las carreras para la Julia. Si Luka está haciendo lo que está haciendo, lo que harías tú, que tú eres mejor que Luka Doncic. O sea, no, no, no me pongas a sacar. No lo sé yo, eh. Ha aprendido muy rápido el niño. Lo habéis enseñado demasiado. La verdad es que está jugando a nivel espectacular. ¿Tienes oportunidad de ver partidos así completos? Pocos. Hay algunos sábados o los domingos que hay algunos a las 9 o a las 10 de la noche. Yo por buscarle una pega veo que protesta mucho. Puede ser. Puede ser. Eso también lo he aprendido. Las cosas buenas y las malas de haber estado aquí. Sí, pero es que incluso su entrenador ha salido diciendo... Él se queja sobre todo en estas que al final mete canasta, pero hace una cosa bien que él protesta, pero en buen tono y hasta sonriendo con el árbitro. Pero los árbitros se pueden hartar también. Porque claro, es una... Es una cosa que aquí hemos criticado. Una turra. Bueno, han criticado de vosotros. Que a menudo se enfrascáis mucho en protestar. Sí, a veces. Igual tú, menos. Yo intento que menos. Sergio, menos. Según van avanzando los años, menos todavía. No estás en el top 5 de tu equipo. Pero hay otros, no me refiero al Madrid, que según avanzan los años, más. Más, ¿no? Se vuelven más cascarrabias a lo mejor. Bueno, yo cuando era más joven sí que a veces perdía los papeles y me descentraba, me iba al partido, mi madre y mi padre me echaban unas broncas terribles en casa por eso y al final cuando vas madurando y vas creciendo y cumpliendo años pues te tranquilizas un poco. Siempre hay algún día que te cuesta más, pero bueno. Nada, lo das, progresa adecuadamente. Creo que sí. Sí, ¿no? Hemos estado hablando de la NBA. ¿Tú qué opinión tienes sobre que vaya un ratito a probar? Ah, pero todavía eso, esa carta está en la baraja todavía. Está en la baraja, está en la baraja. Está en la baraja. Bueno, Lucas, tarde, bueno, Prigioni se fue muy mayor y... Se fue mayor, sí. Bueno, te puedes hacer eso ya de Prigioni ya. Marcelinho. No vales ya para el Madrid cuando no vales para el Madrid. Vete donde quieras, ¿no? Porque él aquí lo hizo regular. Porque a ver, porque por ejemplo, Siro y tú estáis a un par de meses regulares y empezáis a dar leña. Quiero decir que hoy es Dios para vosotros, pero que vosotros cambiáis rápidamente. Hombre, si no le hemos dado ya. Ya aguantamos. Bueno, Sergi, pues nada, una... O sea, pero a los de Madrid. Siro y yo, ¿a quién le metemos caña? No, 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 porque las cosas van bien, pero quiere decir que tenéis... Menos mal que no ve el programa, porque si no los retrataditos seríais vosotros. Menos mal que no lo ve. La gran virtud de este programa es que nadie que lo debería ver lo ve. Y por eso vienen de invitar. Sí, nuestro público es público o no es el público que va al pabellón y ve los partidos, no, no, es otra cosa. Pues nada, oye, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Y nada, que aquí estamos para lo que haga falta. Si necesitas alguna... trata de proteger todos los denominaciones, nombres y tal, que luego hay gente que vende camisetas y se puede forrar a costa de que tú metas un tiro o cualquier cosa. O que... Trata de registrar... O que pises en mitad del campo y parezca que igual es más campo atrás. Hay que patentar, hay que patentar. el campo atrás es mío. Sí que es verdad que había una que... Oye, es verdad, pero bueno, fuiste tú. O sea, lo de las pantalinas está bien el suyo. Eso también. Pero había una que sí que hice con su nombre que se llamaba Red Yule y Red Bull me denunció. ¿Sí? Y me obligaron a quitarlas esas. Porque era muy parecido lo de Red Yule, Red Bull, el logo, los colores y me obligaron a quitarlas. El dinero me lo quedé, pero no pude hacer más. Entonces, esta vida que tienes al filo de la navaja ¿algún momento...? A mí también me ha atizado cuando empezaba. Sí. Hombre. Bueno, cuando empezabas... Eso vuelve. Igual. Sí, sí. Había algún que otro tuit muy bueno. Sí, decía menos mal que en baloncesto no hay balón de oro porque si no vendría Yule y se lo tiraría. Y en Juegos Olímpicos siempre me acordaré porque yo no tenía Twitter todavía y me vino Navarro y me vino el tío descojonado. No podía más. ¡Mirotor! Y ponía ¡Ah, qué bonito lo fue el artificial de las luces! Pero me pregunta Yule ¿dónde está la barra? No sé qué. Joder, pero bueno, tío. Bueno, en los comienzos del Twitter no había filtros. Falía todo. No, pero era muy gracioso, nos reíamos. Claro, claro, es que... es que lo tuyo... Nunca serás ministro, claro. No, te iba a decir eso, sí. Estoy descartador. No, pero admiro que todavía a pesar de que sabes que te leen, tú ahí sigues arriesgando a que te... Claro, bueno, los del Madrid no me meto ya con ninguno, pero a veces pienso en los del Barça, pues Miroti, Santetomi, digo, como no me llega nada, no sé si están pendientes o no, y a veces creo que yo no quiero hacer daño, tú lo sabes. A ver, un poquito, pero sin faltar más de la cuenta, yo no sé, me gustaría si les hace daño que me lo dijeran, pero como no me dicen nada, yo sigo. Tú prefieres que te lo digan antes de tener que encontrarte en los caracados sin haberte lo dicho todavía, Si es posible, si tienen algo clara, me lo digan de antemano. Claro, hombre, saber, eso es fundamental, saber a quién le sienta mal, claro, para intentar esquivarlo. Claro. Ah, también has tenido con clubs. Bueno, tío, que parece que te está haciendo una entrevista, que tenemos aquí. Bueno, Sergi, mucha suerte, buena temporada, Juegos Olímpicos, en fin, la verdad es que viene cumplidito este 2020, o sea que, pues nada, que estaremos alabándote casi siempre, ¿vale? Sí, muy bendito. Eso te parece, pues nada, estuvo con nosotros, Sergi. Muchas gracias. 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 No, 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 Gracias.